Perfecto. Porque ya que tenemos zona, pues... Se rolía. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No me quedan piezas de metal. No, no. No. Oh... ¿Qué pasa? Vale Una mesita Para el planeador necesito piel animal Y es las esporas Vale Vale Me lo invierto en una ardilla voladora Para ese comete Y para el gancho necesito Conseguir trozos de metal Y cuerda Y para el gancho necesito Vale, y para esto necesito 6 clavos. Solamente puedo hacer 4 clavos. Oh, ya tengo clavos. ¿Me sobraron clavos? No, tiene pinta. No, tiene pinta. Yo voy haciendo hueco. A ver... Bueno, sí, claro. Espérate, claro. Ahora puedo dejar esto. Voy a dejar esto. Y yo por el momento no quiero el carbón vegetal para nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Mira, yo lo haría. Voy a mirar en la... aquí al lado a ver si hubiera... Ahí la mamá. Vale, nunca pulsar la R. Toma nota. La R es un botón peligroso. Muy duroso. Ahí. ¡Suscríbete! 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 Tengo tres misiones. El gancho No lo puedo hacer todavía Así que vamos a esa misión O sea, no lo puedo hacer todavía A menos que hayan hecho respawn esta peña Vamos a mirar Por mirar sí que no vamos a perder mal ¿Sabes? Vale Es verdad que ahora tengo esto ¿Por qué tienes tanta vida? No Esta peña creo que está muerta, muerta Sí, está muerta, muerta Qué pena Vale, pues vamos a explorar No, 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 no No, 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 no Nada que con un poco de fuerza bruta No, 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 no Vale Vale Vale, pues vamos a ver Sigamos subiendo Que creo que no vamos a llegar arriba Para esto es lo que me subía Sí Sí No, 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 Vea que rápido sube con la miel. ¡Suscríbete al canal! Vale, vale. Vale. Me da curiosidad. Si yo bajo... No, no me sale a cuento lo que estaba haciendo. Es decir, a lo mejor estoy avanzando más de lo que pienso. Pero no, 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 no estaba avanzando una mierda. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.